Es un estado de divergencia mental, pero aunque para mí se trata de una realidad totalmente convincente en todos los sentidos, sin embargo, solamente es un producto de mi psique. Yo soy mentalmente divergente, y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida aquí. Cuando deje de ir allí, me pondré bien. Bueno, no sé, ¿se podría decir que padece un trastorno de personalidad o un perfil especial? ¿Tiene rasgos paranoides? ¿Marcadas tendencias obsesivas y neuróticas? Sí, obsesivas quiere decir que hace determinados rituales para sentirse bien. A lo mejor, determinados comportamientos que tiene, determinadas ideas que tiene, pues le condiciona para su comportamiento. Y eso influye mucho en su manera de ser actual. La tendencia también que tiene al estrónico es notable. Pero bueno, eso es lo de menos comparado con el problema que tiene con el abuso de sustancias. Yo no voy a preocupar, pero el abuso de tóxico realmente es un problema que tendría. No voy a todos hoy. Bienvenidos a mi montaña rusa a ser bipolar. Mezclar música y sustancias, aprender a volar. Tener claro que ignoramos lo que podrá pasar. Mirar atrás, pa' nosotros es como volver a empezar. Hoy no recordamos el día en que nos pusimos a andar. Ni cuál fue la razón, pa' lejanos de los demás. Seguí una estrella que solo brillaba bajo el mar. Sin saber nadar, sin sermonear. Sin somos nadie, no somos nadie de quien tú te puedas fiar. Si recurre a nosotros porque somos más peligrosos que tu fecha de caducidad Ha sido aburrido, habita en mi planeta bipolar Quitaos los cerebros y poned un cómodo Todos los roberos que se drogan son, o ese curro, los que hacen bases con un tracker son Lunes, todas las tías que no imitan a un tío cuando cantan, son SC, doble R Los DJs sin tren ni son, ese curro, canta raga y eres gay, eres Lunes Los que aprovechan pa' firmar cuando van al baño a volcar, tienen un nombre, ese curro Es un desfruto de la baja tolerancia a la frustración que tiene y de un control de impulso Pero eso conlleva a una necesidad de consumir tóxicos para mantener el bienestar que su cerebro requiere No sé, no sé, tienen también tendencias depresivas y maníacas de cierta manera Una cierta megalomanía y un comportamiento narcisista que hace que a los ojos de los demás quizás pueda parecer una persona poco fácil de tratar Pero tendría que estudiar más en profundidad también otros factores para acabar de comprender a fondo la personalidad de este hijo de puta Hecho de menos lo que va a pasar, el futuro ya no es lo que era, lo dejaría cuatro años pa' volver a disfrutar de aquellos ciegos, inocentes, solo yo y tú Rodeados de gente en el fanclub, mi casa huele a esquina de la plaza del PAM Pa' que yo duerma no es suficiente, días de pan dicen que soy Mita Milhouse, Mita Doctor House y vi la cicatriz que deja el tiempo y no funcionaba el pause y no es pose Yo sin un vaso, no sé, adivino mi pasado, observando los pozos del café, a ti te salió no sé qué, de un chaval basado de rosca, ya me echas de menos, aunque aún no me conozcas Todos los que no duermen los fin del sol, ese curro, los que fallan y no se rinden son Lunes, los que creen que Carl Gani es un pavilán de heck, escriben la misma mierda en la pared Los b-boys con gafas son, ese curro, eres alérgico al deporte Lunes, a los que nadie toma en serio hasta que nos matan a 20 en un colegio, se giran cuando oyen Los b Walking en el Solo hay una cosa que no me gusta de ti. Eres perfecto.